Primero, preguntémonos, ¿por qué quieren adelantar el bono? Si el bono se da en junio y el bono es completamente legal y es para los trabajadores, ¿por qué no pueden esperar que llegue hasta junio? ¿Por qué lo van a adelantar? ¿Por qué pagarlo ahora, antes de que llegue la nueva legislatura? ¿Acaso que hay plazas fantasmas que van a cobrar ese bono? ¿O es que también ese bono se va a desviar para otras situaciones o para otros asuntos? ¿O para otros objetivos? O sea, resulta muy, muy, muy raro. No soy yo quien pueda o que tenga las facultades para ir a controlar ese tipo de gastos. Debe ser la Corte de Cuentas o, en este caso, la Fiscalía, que justamente está siguiendo una investigación por las plazas fantasmas y la planilla no está depurada hasta este momento.